El elemento del dolor El elemento del dolor Igual baila algo que lanzó Le gusta la rumba caliente y el guaguanzón Y como ya me enteré Yo les voy a cantar Yo les voy a dedicar este bonito rumor El elemento del dolor Igual baila algo que lanzó El elemento del dolor Igual baila algo que lanzó El elemento del dolor Igual baila algo que lanzó 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 El elemento del dolor Igual baila algo que lanzó Igual baila algo que lanzó Y va bailando que danzón El elemento del bronc Y va bailando que danzón El elemento del bronc El elemento del bronc El elemento del bronc El elemento del bronc